Porque se trata del Congreso de Escritores más grande que hay ahorita en el mundo y se va a desarrollar en nuestra frontera. Como punto de apoyo vamos a tener, el encuentro se va a multiplicar en 133 ciudades de 25 países y 4 continentes. Van a participar en el encuentro entre los países más importantes. Tenemos a Francia, Inglaterra, la India, Argentina, Estados Unidos, Rusia, entre otras naciones. Y para nosotros es muy importante este encuentro literario, sobre todo porque le vamos a mostrar al mundo que nuestra ciudad está nuevamente de pie, que los juarenses estamos luchando para salir adelante, estamos recuperando los espacios públicos y por eso este encuentro de escritores se va a presentar en distintos puntos de la ciudad. Algunos de ellos es en el transporte público. Van a subir escritores que vienen de Cuba, de Estados Unidos, de España, Honduras y del interior de nuestro país. Se van a subir al transporte público. Van a leer poesía y tenemos como meta repartir en cuatro días a bordo del transporte público, tres mil cuadernillos.